¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Soy muy fuerte! ¡Sí! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Regresa! ¡No! ¡Vamos! ¡No puedes conmigo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Una bomba! ¡No va a explotar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Maldito imbécil! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡No lo hagas! ¡Que me sueltes! ¡Me sueltó! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Sí! ¡Mira! ¡Soy muy fuerte! ¡Vamos, Terra! ¡Acércate! ¡Vamos! ¡No puedes conmigo! ¡Oye! ¡Pero! 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 ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oye! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Me estás matando! ¡No! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Uh! ¡Te liberé! ¡Ahora muere, maldito! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡No! ¡Por este lado no! ¡Tengo mucho frío! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡Pero me estás quemando! ¡Detente! ¡No! ¡Mi ojo! ¡Ay no! ¡Morí! A ver... Oye, creo que soy muy fuerte. ¡Hola! ¿Te puedo ayudar? ¡Oh! ¡No! ¡Me estás quemando! ¡Y ahora soy un demonio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡No puedo salir de aquí! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, idiota! ¡Na beh rằng delitos! ¡Nos hemos sabido! Ha! ¡Vamos! ¡Miopen! Gracias por ver el video.